Abuso sexual bajo efectos de alcohol. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Leticia Ramírez pregunta, mi hijo vivía en un complejo de apartamentos. Un día fue a la piscina. Ahí estaba una joven de 17 años, tomando el sol. Se acercó a ella y luego la invitó a ir a su departamento y tomaron unas copas. Luego tuvieron sexo. Al siguiente día, él fue denunciado y arrestado por violación. Primero, por darle alcohol a una menor de edad, a él le pueden presentar cargos por contribuir a la delincuencia de una menor de edad. Es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado bajo el Código Penal, sección 272. Aparte de eso, es necesario saber si su hijo era adulto o no. Si él era un adulto, es necesario saber también la diferencia de edad entre la supuesta víctima de 17 años y su hijo. Porque si hay más de tres años de diferencia entre ella y él, a él le van a presentar cargos por lo menos de un delito mayor de sexo ilegal o de viola estatutuario bajo el Código Penal de California, sección 261.5, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión. Ahora, eso es simplemente bajo la suposición que había consentimiento y simplemente el sexo era ilegal. Pero si ella está alegando de que ella fue violada por él, pues la situación es mucho más seria porque ahí el muchacho se está enfrentando a una pena potencial de hasta ocho años en la prisión estatal. Más tienen que registrarse como un delincuente sexual por vida. Eso va a ser importante establecer si ella dio consentimiento o no y cómo de tanto estaba bajo la influencia la muchacha. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesitan representación aquí en el área de la Bahía, Norte de California, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de atropellar a peatones bajo efecto de alcohol. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.